Sube Seis meses después Me veo a mí ganando ¡Morgan! ¡El jefe quiere su coche! Sí Ahora mismo voy Vale Creo que soy... ¿Una vaca coches? No, una mierda, el 9 kilómetros Se están apoderando de la ciudad manzana a manzana Espero que estés ahí con el coche ¿Lo flipas? Me muero por publicar los tiempos de unos radares No siempre se puede correr con el... ¡Uy, cuida! Adiós, Arbeloa, lo siento Eso le pasa al jefe por contratar pilotos Ya no corro, ¿te acuerdas? Hice un trazo Adiós a las carreras o si no me meten en el trullo ¡Oh! ¡Qué pena! La casa nos paga mucha pasta por amañar carreras Ya ni siquiera se compite ¿Qué sentido tiene si te dicen quién gana y quién pierde? ¡El dinero, tío! ¡Váganos pastijal! Actividad de carrera de velocidad Establece la velocidad media más alta al pasar por los puntos de control Por el Valle Fortune hay repartidas diversas actividades A ver cuánto corre esta preciosidad Está bueno eso ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Vamos muy rápido! ¡Joder! ¡Qué bien sienta! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¿qué me dices? ¿Hasó el teléfono del tío? No, no me interesa Yo corro para ganar Si tú lo dices Últimamente no parece que ganes mucho ¿Sabes qué? ¡Qué le dieron esto! Cambiar cámara ¡No! ¡Ay, me gusta esta cámara! Hombre, si no nos ponen... Si no nos ponen policías O gente que nos quiera matar Pues... No es lo mismo ¿Otra vez? Lo mismo, pero máxima velocidad Vale Objetivo 178 Pues si yo creo que podemos... Bueno, ahora no, evidentemente Me están llamando Tyler, ¿dónde está mi coche? No te preocupes, Will No voy a robar este Pero si tratas a los amigos, Tyler ¿Ah? Bueno, no me extraña que tu banda te ha abandonado Eso no es lo que pasó Ah, seguro que se mueren Por saber de ti, ¿eh? Tu voz en el centro de yo Y tu querida banda Se convirtió en la más buscada De Valle Porcho Mira, se gana la vida Transportando a criminales de Pokémon Y hasta he oído que Macalester Conduce para la casa De las patetas Y tú me canto Pobre, ¿no? ¿Crees que te volverán a coger el teléfono? Espero que sí Seguramente sí Tyler Escúchame En este momento Yo soy tú único Tú te vengas de Navarro Tú y yo Recuperaré mi coche Ten paciencia Vale Las piezas están a punto de encajar Me lo tomaré Ahora vuelve aquí Antes de que te desmita Ya hemos llegado, amigos Eso no cuenta Yo ya había pasado el punto de control, ¿eh? Navarro ¿Qué coño? ¿Está hablando algún...? El tiempo corre, Will O vendes el casino O te lo quitaremos Un placer ¿Todo bien, Tyler? Oye, aún no es el momento, chico Yo digo cuando se juega Ya van seis meses Sal Como me hayas rayado el coche Te voy a poner a trabajar de basurero Me llevé un par de arbelos por delante Pero tampoco pasa nada, ¿no? Sí ¡Guau! De todos los colores Este tío tiene más coches ¡Volvamos a casarme! ¡Qué calzoncillos! Bueno En cuanto llegue a casa Podré quitarme este traje de payaso ¡Yos! Madre mía La diferencia entre cada coche Tyler Oye Malas noticias, tío El CS va a reducirte la paga Ha encontrado una raya en el F-Type Que llevas bien ¿Qué? No rayé el Jaguar Oye Yo no pongo las normas Mira, colega Tienes que ayudarme Tebo dos meses de alquiler Oye ¿Te crees que me sobra la pasta? Ni que fuera parlando de placa de Porsche Cares tu cagada, tío Aguéntate ¿En serio este coche? ¿Si yo tiene nitro? Joder Saludos queridos pilotos Os habla la guardiana Y estáis escuchando la voz de la calle Transmitiendo desde lo más recóndito del Valle Fortune Las calles os están llamando Están llenos de gente cansada Que vuelve del trabajo Pero no sois parte de esta mafinaria ¿Qué? Vosotros sois pilotos ¿Quién de vosotros puede dominar la ciudad? ¿Quién de vosotros puede controlar el subidón? ¿Tenéis lo necesario? Estamos en la temporada de la velocidad La carrera de los forajidos llega al Valle Fortune Solo los mejores podrán participar Y solo el mejor será el ganador ¿Serás tú? La carrera de los forajidos Sí, como si fuera posible No puedo seguir así Debería estar enfrentándome a Navarro No perdiendo el tiempo con el tabú Casi sigo al coche de policía Y al otro Soy Tai Lo de las carreras callejeras ¿Me das el número? Nos ponemos en acción Vale, así que hay un aspirante novato Que quiere competir para la casa Sí Solo dime un sitio y una hora Eh, eh Echa el freno ¿Crees que la casa contrata a cualquiera? Antes tendrás que demostrar lo que más Hazlo en algunas carreras por la ciudad Y tendrás tu oportunidad Vale, muy bien Parece que vamos a empezar a competir Vale, abrimos mapa Seleccionamos nuestra carrera Sprint en la ribera Vale, marcamos ruta Y vamos a echar una carrerita Tu coche recomendado Vale, cumplimos Cumplimos Estáis listos para nuestra primera carrera oficial Que es aquí Un poquito más atrás, ¿vale? ¿Aquí? ¡Aquí! La casa está reclutando Conductores para amañar Carreras callejeras Gana una de sus carreras Para demostrarles lo que vales Y tal vez Puedas acercarte a Navarro Lo suficiente para hacerle pagar Por su traición Ellos quieren amañar Una carrera Nosotros vamos a ganarla Y que la den por el culo Conseguiremos que pierdan pasta Vale, figura Es hora de tu primera prueba Gana e irás avanzando Bueno, tenemos que ganar Así que Cuentan conmigo Chucho Jamal Skid Azar Kalfani ¡Vamos! Me meto por aquí Eh, está este Cuidado Cuidado Ah, por dentro Venga Eso es Perfecto Ahora vamos a por Chucho El tío Con el nombre más ridículo Y que va primero Vamos Un kilómetro y medio ¡Uy! Cuidado con Arbelo A por el primer puesto No se me va a resistir Venga, un poquito más Vamos Chuchín Vamos Chuchín Vamos Chuchisillo Eso es Demostrando a quien vale ¡Hijo puta! La meta La meta Chucho está detrás ¡Pero hay gana! ¡Sí! Evento completado Un minuto 12 segundos Victory of the year Vale, vale No está mal Quizá a la casa le venga bien a alguien como tú Cuanto mejor es el piloto Más convincente es la de fatal ¿Sabes que valgo de sobra para la casa? Puede que sí o puede que no Has hecho una carrera buena ¿Podría ser suerte? Te he escrito en una carrera más Con competidores de los buenos Si lo haces bien Te tomaré un salido Eso está hecho Ok, vamos a marcar la siguiente carrera en el mapa Que está un poquito más lejos Vale, seguimos bien con nuestro coche Circuito en Rushway La casa quiere que demuestres lo que vales en una carrera más Hazte con el primer puesto y estarás un paso más cerca de la venganza Supongo que a medida que vayamos avanzando en la historia Tendremos dinero para mejorar nuestro coche O comprar Otras Allá vamos Paul Vaya, tengo que ganar a Paul Bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esta carrera es un poco más larga Son 5 kilómetros Vamos en segunda posición Así que empezamos bien Joder, hijo de puta Me cago en su padre ¿Será, cabrón? Oye, con más cuidado Que yo no te he tocado, chico Oh, no, 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 no Cogí bien esa curva No te acostumbres No pasa nada, amigos No pasa nada Muy bien Bien, 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 bien Crito, coño, te la devuelvo, capullo Este coño Hombre, me da por detrás y no se lo voy a devolver Uy Te has equivocado No tenías que haber hecho eso Me has cabreado Vale De momento controlamos Hora de ponerse en cabeza Bien, 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 bien Fenomenal Última vuelta Vale, de momento no tenemos competencia Los hemos dejado bastante atrás Aunque un leve fallo Como los fallos que suelen ocurrir En las carreras estas amañadas, ¿no? Fallos misteriosos, sospechosos Bueno, pues mira, puede Yo creo que puedes acortar por la gasolinera, ¿no? Un fallo de esos puede costar La derrota Pero no Pero no 2.17 Evento completado Ve al destino 1.66 Me voy a infiltrar Voy a ser un topo Hemos llegado A lo mejor uno de esos dos será mi nuevo coche Sí Creo que hemos acertado No está mal No está mal el cambio Salimos ganando Juraría que habían dos coches Pero bueno, a lo mejor me equivoqué Nueva misión disponible A ver, a ver, a ver Aquí Vamos para allá 241 240 Ah, mira Guay Nos paramos en medio de la carretera Venganza Has engañado a la casa Y vas a participar en su carrera amañada de Boom Bill Porque piensan Que vas a perder Y no puedo leer porque está eso delante Vale Es hora de conseguir el primer puesto Y hacer que Navarro Pague por traccionar Tu banda Bueno, yo Ah, no respondas Era una pregunta retórica Veo que la retórica no es lo tuyo En fin, mira ¿Me haces un favor? ¿Sabes la tintorería que me gusta? No recuerdo el nombre Seguro que tú sí ¿Puedes ir a recoger mi traje? Muchas gracias Lo siento, jefe Inicial A perder Yo a perder Los frutas del mando, Lina Es el fin de tus carreras amañadas Bienvenido Vas a correr con los mayores ¿Te gusta tu nuevo coche? Tu nombre en clave es Serpiente Sigue en este canal Haz lo que diga la jefa Y te lo recompensará Serpiente Vale Pues la serpiente Les va a morder un poquito A estos cabrones Y los voy a envenenar Vamos a ver Quien es Cobra Venado, el Coco Nassim, Monjan Mamba Negra ¡Vamos! Madre mía Este coche sí que tiene nitro Bueno Los ganaré a todos Ya está Mamba Negra ¿Os acordáis de Mamba Negra? Kill Bill A ver qué me dice ¿Creías que no te vigilaba? Sé lo que haces Y ese no es nuestro trato Yo digo cuando se reparten las cartas ¿Te acuerdas? Me he cansado de esperar Ahora me voy a encargar yo Cuidado con Mamba Negra Que es muy peligrosa ¡Vamos! ¡A tope! Otra vuelta Ya por el primer puesto Cuidado buen señor Cobra, lleno a la mitad del recorrido Muestra lo que vale Y ponte en cabeza Me adelanté demasiado Me adelanté demasiado Quería hacerlo tan milimétrico Que me pase Pero no importa Todavía falta carrera Vamos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Sabes qué? Vale, gana la carrera y disfruta Pero después de su hogar Ven enseñarte la mano Ese es el plan Ahora tienen que estar acojonados Los de la casa No sé quién eres, serpiente Te arrepentirás de esto Tus carreras amañadas se acabaron No somos juguetes para que apostees Hay que jugar nuestra basa correctamente Nuestra última basa Bien Cuidado, cuidado Hijo puta ¿Qué pasa, Whip? Disfruta de la victoria Pero te recuerdo Que te necesito vivo ¡Sí! Jodeos, hijos de puta Capitán América está aquí ¿Qué tal, Lina? ¿Qué tal, Lina? Y me quedo con el coche Y me quedo con el coche que me disteis Jodeos Que no llegue nunca a casa Oh, mierda Traedme a Morgan No le dejéis escapar ¿Entendido? Eso está hecho ¡Hijo de puta! ¿Quieres matar o qué? Puta Vamos Tenemos que llegar a nuestro objetivo ¿Destruirlos también valdría? Ah, menudo tarano ¿Quién está a la casa? Cabreada de cojones ¿Qué tal, Osa? No, no, no También no Toma, ahí, cabrón Hostia, ¿no me dejas girar? Vale, sí Conseguí girar Vale, vale, vale Están bastante atrás Pero seguro que Como es la puta Ella se va a poner aquí Al lado de mí En cero coma Mira, mira, mira Mira cómo se acerca A mí ¡Cara huelga mierda! Toma 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 por culo Un hijo perra menos Toma, ahí No tenéis talento Para ganar las jugadas Hostias Bien, bien, bien Bien, bien, bien Pues se churga No, me choco Nos chocamos No, no os preocupéis Toma, ahí No es mal Esa mierda Ha estado muy cerca Ahí te quedas Yo me voy por aquí Chico Esto está De puta madre Se metió en la hostia Solo Yo no hice nada Yo solo estaba ahí presente Molesté Pero qué coño Hace Tengo cosas que hacer Lo siento Estoy liado Escapando de unos matones cabreados Hostias Espera ¿Por dónde voy? Me lié 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 Al menos Me cargue al coche Este Claro Hice ahí Una maniobra Totalmente inesperada Y el tío se queda En plan ¿Qué? Es que claro Hay que estar Constantemente Mirando el minimapa Para saber Donde tienes que ir Porque Como no te marcan Por aquí Esas cosillas Tienes que tirar De minimapa Vale Creo que ya puedo Vale Lo giro aquí Bien 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 Ha estado guapo Ha estado guapo Casi estoy Ya es la hora Tenemos No Sorry 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 Ningún corredor de apuestas Va a confiar en la mano ¿Eso crees? Ja 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 Que inocente Su jefe es dueño De todos No necesita Que confíen en ella Encontraré una manera Si hay una manera Ganando 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 Hostias Que es por aquí Perdón señor Estaba Escuchando al muchacho Y me distrae No mire el minimapa Imagina una ciudad Donde el riesgo Es falso Y se amañan apuestas Eso Quiere la casa Y no se detendrán Hasta hacerlo Solo soy un piloto Esto no va conmigo ¿Qué? No, no, no Esto Esto sí que va contigo Claro que sí Su líder Se llama El coleccionista Y tiene una adicción Los coches ¿Conoces la carrera De los forajidos? Es la mayor carrera Callejera Sí Así es Y la casa Va a amañarla Se apuestan millones Y el piloto ganador Se lleva su parte Esta noche Era Solo una prueba Y tu truquito Me ha dado una idea ¿Sí? Mira Te he visto conducir Eres el mejor piloto De la ciudad Solo tenemos Que meterte Gana la carrera De los forajidos Y la casa Y Navarro Se hundirán ¿Derribar a la casa? Sí No es mi lucha Salva tu casino Tú solo Estas son tus calles ¿No? Entonces sí Es tu lucha ¿A por qué te crees Que irán luego? Vale Venga Vete a casa Y piénsalo bien Tyler Morgan Cabronazo Saben que yo te di Su número Confía en ti No es personal Colega Había que pararle Los pies a Navarro ¿Tú sabes Para quién Trabaja Navarro? Los tíos como tú y yo No somos nada Para ellos Han largado De la ciudad A la mitad De las bandas urbanas ¿Crees que te van A tener miedo a ti? Debería No tienes ninguna Oportunidad Al menos el Taur Tiene gente Y dinero El Taur Tan solo se preocupa Por sí mismo Lo que yo hago Lo hago por esta ciudad La calle no puede enfrentarse A la casa Tyler Esperemos que tu calle Te cubra las espaldas Esperemos que mi calle Tenga dinero Para pagar farolas Porque Vale Ese es otro método Una advertencia Muy bien Sí Ahí está Lo lógico Bueno al final No tengo que pagar Los dos meses Que debía de alquiler ¿No? No es mal Que por bien no venga Sigue con la misma ropa Todo sigue con la misma ropa Tranqui Mac Bien Tienes que hacerlo Y ahora sonríe Hushgatito Me mola mucho tu canal Es Hush Tiger Tiger Selfie No No tío Un selfie ahora no Venga va Ruge Épico Sube al coche Tienes que hacerlo 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 Tienes que hacerlo